¡Fuera! 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 Lo que debía ser una simple actividad protocolar por fiestas patrias, terminó convirtiéndose en una pesadilla para el presidente Pedro Castillo. Cuando el jefe de Estado terminaba de leer su mensaje ante el Congreso de la República, las bancadas de oposición protestaron de manera enérgica y exigieron la renuncia de Castillo Terrones, que está involucrado en graves denuncias de presunta corrupción. No quiero terminar sin antes hacer dos pedidos. ¡Fuera! 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 Hacer una lucha contra la corrupción. ¡Fuera! 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 Estas airadas protestas por parte de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, se dieron durante la parte final del mensaje de Pedro Castillo, cuando se disponía a hacer una exhortación a los prófugos de la justicia para que se entreguen a las autoridades. Los insultos contra el presidente Castillo se dieron prácticamente desde el inicio del mensaje ante el Parlamento, cuando la congresista Patricia Chirinos gritó de esta manera al mandatario. Se ha ocultado lo que hemos hecho en estos 12 meses. Como hoy lo voy a pasar a demostrar, vamos a seguir trabajando y haciendo patria para que todos los peruanos y peruanas vivamos en una sociedad más justa, más digna, para eliminar la pobreza. A partir de este momento, diversos parlamentarios de Avanza País y Renovación Popular se retiraron del hemiciclo en señal de protesta. Otros parlamentarios de Fuerza Popular optaron por dar la espalda al presidente mientras leía su mensaje por fiestas patrias. Lo cierto es que desde el primer minuto, el presidente Pedro Castillo se victimizó como en otras ocasiones. Este primer año he recibido una bofetada en una mejilla de aquellos que no aceptaron perder legítimamente en las elecciones presidenciales con el voto consciente del pueblo peruano. Pero en este segundo año no voy a poner la otra mejilla, sino extenderle la mano para trabajar juntos en beneficio del pueblo. De igual manera, el jefe de Estado volvió a cuestionar a los medios de comunicación por simplemente realizar su trabajo. Los medios de comunicación, en su mayoría, se han encargado de que nos mantengamos y de mantenernos desinformados. ¿Acaso se difunden las informaciones del crecimiento económico del Perú? Se conoce que el Perú es el país que más ha crecido en la región porque a los medios empeñados en destabilizar el gobierno no les interesa difundir los logros. Solo se emiten mentiras y noticias falsas de Pedro Castillo. En otro momento, el presidente aseguró que se someterá a la justicia, aunque calificó como injurias a todas las denuncias en su contra y su familia. Aún cuando se injuria a mi familia a diario y se ofende la majestad de la presidencia de la República, me someto a la justicia para aclarar los delitos que se me pretenden imputar con respeto al debido proceso y no a la justicia mediática. Mi deber es decir siempre la verdad. En un discurso pobre y carente de resultados concretos del primer año de gestión, el presidente Castillo anunció la presentación de una iniciativa para modificar el sistema de pensiones. Mediante decreto supremo, hemos creado una comisión que en seis meses emitirá un diagnóstico y propuestas normativas para realizar las modificaciones necesarias a los regímenes previsionales públicos y privados con el objetivo de mejorar la situación de nuestros adultos mayores. Tras un mensaje de casi dos horas, el presidente Pedro Castillo se retiró del Congreso en medio de gritos, insultos y pifias, ratificándose así la grave crisis política que mantiene enfrentados al legislativo y ejecutivo.